Música Ay perdón Helmans ¿Qué? ¿Ya estábamos al aire? ¿Ya? ¿No se escuchó ninguna maldición? Nada, nomás lo de Helmans ¿Lo de Helmans? Ah, está bien, de todos modos ni nos despagan los anuncios Ya les encargo pa' la otra Avísenme, avísenme Son manchados, pichos vatos, putos Por eso ya corre el puto video Pa' la otra me avisan, culeros Música 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 No, ya, pero no sean tan manchados, avísenme Música 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 Que paso? Si va a llegar el maldito desgraciado del man No vamos a buscar Ay no llegó Ay no llegó No, 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 no date la vuelta, date la vuelta, date la vuelta, no, ah, oh, ah, ah, oh, casi Oiga, amigo... Que fue esto? Me quedé atorado Que estupido No manches yo no quiero... Me quedé atorado Me quedó atorado Mira, soy como una tortuga Espera, espera, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, espérate Ya, ya llegué, ya llegué Ay, pues sí verdad? Te saliste del coche ¿Qué pasa? Es hora de agarrar el pedo Explota con C4 Lo bueno es que ahorita No, no, que estúpido Quítate, quítate, quítate Quítate la verga Bueno, no explote Quítate, quítate, quítate 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 Quítate Quítate, quítate